No es como cuando a ti te da COVID, te sientes mal y tu cerebro te dice, estás enfermo, te sientes mal. Con el cáncer, yo decía, es que yo me siento bien, esto no puede ser. Es estúpido, ¿verdad? Pero es como si estuvieras desperdiciando el dinero o pones otras prioridades y terminas gastando el dinero en porquería. Así que este año, luego del cáncer, luego del bofetón y de saber que la vida es un hilito, yo dije, ya se acabó, voy a estar en la ruta ganadora. En la misma, ¿verdad?, frecuencia de que queremos mejorar y queremos cumplir nuestras metas, definitivamente que fue el dinero mejor invertido. Yo traje cupcakes pensando en tu esposa también y tus nenes. Esto quedó grabado. Está bien cabrón, para que sepan. Está bien fresquecito, diablo, está bien rico, esponjocito. Ah, diablo, está bueno. De verdad, está bien rico, está perfecto. Esto es Gana Tu Día, el podcast. El lugar correcto para adquirir tu dosis semanal de estrategia de formación de hábitos en las áreas más importantes de tu vida, para que todas las noches cuando llegues a tu cama puedas decir, hoy yo gané mi vida. Llegaste a Gana Tu Día, el podcast. Soy Carlos Figueroa. Mi visión con este movimiento es que voy a impactar la vida de 100.000 personas, ayudándolas a entender qué son esas pequeñas cosas que tú haces todos los días, las que te convierten en la persona que tú quieres ser. Cada vez que tú vienes a Gana Tu Día, el podcast, te llevas un poco más de información de este movimiento, te va a llevar estrategias que tú puedes implementar en tu vida para que tú también ganes tu día. Y también te encuentras con entrevistas a personas que viven su pasión, que hacen algo que aman y también historias poderosas como la que vamos a contar hoy. Lo único que te pedimos es que si te gusta todo este contenido, que por favor te suscribas al canal de YouTube, le des like y se lo envíe a alguien que necesita escuchar esto que estamos haciendo para tomar acción en su vida y transformarla. Si nos estás escuchando a través de Apple, Spotify, regálanos 5 estrellas y así seguimos subiendo en todos esos charts globales. Y si estás en Puerto Rico, recuerda que nos puedes ver en Liberty Canal 85 los lunes y los miércoles a las 7 de la noche. Ahí también ahora te vas a encontrar nuestro nuevo podcast que se llama Libros con Prisa. Si te lo es de las personas que les encanta aprender, les fascinaría leer, pero no tienes tiempo. Libros con Prisa es el podcast para ti. No es lo que te sucede, sino cómo reaccionas, lo que verdaderamente importa. Esto es algo distinto, algo que no hacía hace mucho tiempo y es traer a alguien que ha sido parte de mis cursos y talleres. Pero en esta ocasión yo tengo aquí a una guerrera. Ella es ingeniera, madre y sobreviviente. En el verano del 2021 diagnostican a su mamá con cáncer. Al no ser algo genético, ella pensó que estaba a salvo solo para que cinco meses más tarde la diagnosticaran a ella con cáncer de mamá. Ha sobrellevado la carga de esta lucha. Tiene una doble mastectomía, más de media docena de quimioterapias, sobre 25 radioterapias. Aún se encuentra en lo que ella ha determinado que es su nuevo normal plagado de efectos secundarios, no solo físicos, sino emocionales, de esta enfermedad de la cual está sanando. Ella entiende que va a estar bajo la lupa de diferentes estudios por los próximos cinco años al menos. Pero lo más importante es que esto no ha sido una excusa para no descubrir nuevas oportunidades en su vida. Y ha creado Happy Caking, su nueva empresa de pastelería. Ella es la mamá de la hermosa Maya y el galantiago. Bienvenida a Gana Tu Día del Podcast a mi amiga Ruth Maite Maceira. ¿Qué es la que hay? Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí. Tú sabes que ayer yo me reía pensando en el día que yo te dije que tú venías para acá. Estábamos hablando de eso ahorita, ¿verdad? Y lo comentamos antes de empezar a grabar. Fue Oni quien me dijo, ¿por qué tú no buscas una historia de alguien que haya participado en tus cursos y talleres? Tan pronto él me dijo eso, tu nombre fue el que vino a la mente y acto seguido yo te texteé. ¿Tú puedes contar cómo fue ese momento cuando yo te texteé? Dijo, mira, vas para Gana Tu Día del Podcast. Mira, ese día había sido un día difícil para mí. Era un día en el que estaba muy cansada, algo agobiada de muchas citas, muchos doctores, muchas opiniones. Y era uno de esos días en los que se me estaban olvidando cuáles eran mis prioridades. Y de momento me llega ese mensaje diciendo directo al hígado, ¿estás ready para Gana Tu Día? Y yo, se me subió el estómago a la garganta, o sea, no te lo voy a negar. Pero ese estado de ánimo mío cambió 180 grados de manera inmediata. Y claro, están las dudas de, ay, pues no sé, debo ir, no debo ir, estoy lista. Y después dije, sí, lo voy a hacer. Ahora es el momento. Es que tú sabes que conmigo tú no ibas a tener break. ¿Sabes? Llego a estar jodiendo hasta que tú te sentaras ahí de una forma o de otra. Gracias por aceptar la invitación. Creo que antes de hablar, ¿verdad? De lo obvio que es esta batalla que tú sigues librando. Yo creo que hay muchas anécdotas chéveres que podríamos hablar aquí. Y lo primero que yo quiero saber, en los inicios de tu carrera, ¿verdad? Tú y yo trabajamos para la misma empresa. Y tú, a los comienzos de tu carrera viajabas mucho. ¿Qué es esto de que en algún punto, en esos inicios, a ti te deportaron? Eso es así. ¿Cómo es esto? Pero cuéntame, ¿de dónde? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Yo trabajaba para una compañía de consultoría. Mi oficina base era Puerto Rico, pero nunca estaba en Puerto Rico. Yo viajaba todas las semanas. Estuve un año y medio en New Jersey. Cuando terminé ese proyecto, regreso a Puerto Rico y me dicen, ¿te quieres ir para Europa? Y yo, hello. Hello. No tenía hijos, no tenía responsabilidades. Yo hice las maletas y me fui. Sí, pues, como pasa en el mundo de los proyectos, tú sabes que comenzamos con una idea y luego, ah, no, es una semana, es un mes. Pues, a mí me dijeron que iba a estar en Holanda, en la ciudad de Rotterdam. Y a mí me habían sacado un permiso de trabajo de la Unión Europea. Cuando yo llego a Rotterdam, me dicen, ah, no, ¿tú para dónde vas? Es para Inglaterra. Y yo, ah, pues, perfecto. Yo cogí mis maletas y me fui para Inglaterra. Y entonces, da la casualidad que dos de mis mejores amigas estaban en Europa al mismo tiempo. O sea, que tú sabes que los weekendes eran de nos vamos a Milán, nos vamos a otras ciudades. Y este buen weekend. Un problema tan grande. Sí. Este buen weekend, voy yo regresando de Milán. Llego al aeropuerto de Manchester. Y me preguntan, ¿cuál es el propósito de mi viaje? No me preguntes por qué. Ese día yo dije, work. Yo siempre decía, business. Ah, ok. Y resulta que business es que tú vas, estás varios días y te vas. Work es que tú vives, tú vas impuestos en ese país. Ah, wow. Tienes visa de ese país. Este, así que básicamente yo digo que a mí me deportaron por broken English. Este, yo pensaba que estaba diciendo lo mismo. No era así. Y sabrás que yo, yo tenía 25 años. Yo estaba así en mis maones, en mi mochila, chancleta. Me llevan a este cuarto donde están las personas sospechosas, ¿verdad? Usando sus barbas grandes, sus turbantes. Y estaba yo ahí. Me tomaron huellas digitales y todo. Y entonces, al próximo día, me mandaron al hotel sin pasaporte. Bueno, me escoltaron y todo. Aquello fue una cosa de película. Y al siguiente día, cuando me devolvieron, ya yo estaba en el avión sentada y fue que me devolvieron el pasaporte. Lo gracioso de todo esto es que me decían, ¿de dónde tú vienes? Y yo, de Milán. Pues, te vamos a devolver a Milán. Y yo, no, porque yo no soy de Milán. Pues, ¿de dónde tú eres? Y yo, Puerto Rico. Ok, te vamos a devolver a Portugal. Y yo, no, no es Portugal, es Puerto Rico. En eso, gracioso. Yo digo, ¿de dónde es Ricky Martin? Yo tratando de que ellos, ¿verdad? Pues, al final, dije, New York. Envíame a New York. Y así fue que llegué yo a New York. ¡Qué diablo! Esto es perídico así. Eso fue... Yo te confieso que sí. Me llegue a pasar eso. Yo creo que yo estaría un poquito embarrado. Yo estaba muerta del miedo. No, y, qué sé yo, asumo que cansancio también. Porque no es como que tú estabas viajando, ¿verdad? De Puerto Rico a Orlando. Son viajes largos. El proceso es tedioso. La tensión pone a uno... El estrés te cansa, literalmente. Así que... Pero, tienes una anécdota bien cabrona para contarle ahora en adelante. Así es. Tú y yo, cuando yo comienzo en la compañía actual, empezamos a trabajar juntos. Hicimos click rápido. Éramos vecinos de escritorio. Y, mano, yo recuerdo que, por alguna razón, esas conversaciones divertidas que nosotros teníamos, tú me decías coach. Literalmente, yo recuerdo que tú eras una de estas primeras personas que me llama coach, irónicamente, ¿verdad? Ahora soy un coach. Pero fue bien divertido la forma en que interactuábamos y cómo hicimos click del saque. Fast forward, casi 10 años. Estamos aquí en un setting totalmente distinto, con unas conversaciones, ¿verdad? Que prometen ser intensas. Y yo creo que la importancia de que tú estés aquí es que, número uno, tú lo sabes, ¿verdad? Pero la gente que esté en cualquiera de mis talleres, no quiero excusas. No las quiero escuchar. Simple. De hecho, tengo que admitir que estoy cada vez perdiendo la paciencia con eso. Cada vez que alguien me viene a contar la razón por la que no sé algo. Y dos, que al contar tu historia, obviamente hay muchas personas, tanto mujeres como hombres, que se van a ver identificados y que puedan sobrellevar la carga tal vez un poco mejor. Antes de que te diagnosticaran a ti, fue a tu mamá. Exacto. Primero cuéntame cómo es la noticia, porque esa tampoco es muy fácil. No, eso es un bofetón. O sea, y mi mamá es una mujer súper fuerte, sahorí. Tiene tres operaciones de espalda, pero la ves bailando merengue y no le crees que tiene tres operaciones de espalda. Me pregunto a quién habrás salido tú. Y ella es bien mamá de los pollitos. O sea que cuando ella tiene que decirme una mala noticia, yo sé que viene disfrazada. Ella pues me dice, no, me encontraron una cosita ahí, pero no te preocupes. Y yo, no, 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 no. O sea, es que es la cosita. La cosita era cáncer. Y esto fue en el verano del 2021. Mi mamá, pues todavía estamos en pandemia, ¿verdad? Todavía es difícil conseguir citas médicas, fecha para cirugía, todo este tipo de cosas. Yo había perdido de perspectiva que esto es también durante la pandemia. Sí. Así que cuando mi mamá, pues le dicen que es etapa uno, que era operable, ella se hizo una mastectomía bilateral, se quitó ambos senos. Y en el caso de mi mamá, con radiación era suficiente. Ella no necesitaba quimioterapia. Pero sí te da este susto de, wow, tú sabes, ya esto no es un problema de espalda. O sea, el cáncer es algo que atenta contra tu vida, ¿verdad? Este, así que cuando mi mamá se hace la prueba genética, dice que es negativo, yo digo, ay, pues qué bueno. Esto significa que es, ¿verdad? Para los que no sabemos del tema, significa que no es algo que viene, que ella te va a traspasar a ti a través del genoma. Exacto. En ese momento, ese era mi entendimiento también. Luego de que pasa el tiempo, pues entiendo que hay ciertos genes que ya la ciencia ha identificado como que son los que transmiten el cáncer, pero tenemos cientos, miles de genes. O sea, que a lo mejor los que prueban, ¿verdad? Los que se miran en esas pruebas son negativos. Este, así que yo pensé que estaba safe. Mamitas y papitos, si tus chicos están enfermos y no quieres hacer largas filas en el pediatra, búscame en Instagram como doctora Wisco. Ahí encontrarás el enlace para hacer una cita de manera virtual. En caso de ella, ¿verdad? Su tratamiento, por lo que veo, y vamos a entrar en detalles del tuyo, fue más corto. De igual forma, asumo que tiene unos impactos emocionales, financieros. Quiero saber también cómo está ella. ¿Está bien? Mi mamá, como te estaba diciendo, mi mamá es un sahor y eso es una personalidad que yo quiero ser como ella, definitivamente. Este, ella está muy bien. Está en su seguimiento. Ella no requirió quimioterapia. Ella recibió, creo que fueron 30 radioterapias. Ok. Este, por la misma situación pandémica, este, aunque ella se operó en octubre, su radioterapia comenzó en febrero. Ok. Y dio la casualidad que entonces coincidió con mi quimioterapia. Ok. Juan, háblame de, en este momento donde ella está, aún básicamente empezando su tratamiento, ¿cómo entonces aparece lo tuyo? Eh, a las mujeres nos hablan de hacernos pruebas, ¿verdad? De tacto, que nos chequeemos los senos, que veamos si sentimos una bolita. Yo no sentía nada de eso. Yo un día sentí un adormecimiento en mi seno izquierdo. Me estuvo raro. Este, llamo a la ginecóloga. Ya, de todas maneras, a mí ya me tocaba la cita en una fecha cercana. Este, mi mamografía 2020 había sido limpia. Ok. O sea, que no tenía por qué pensar que fuera nada malo. Cuando voy a la ginecóloga, ella, pues, decide enviarme directamente un MRI. Y en el MRI sale la masa. El detalle de mi masa es, que era como en forma de bloque. O sea, nos dicen, pálpate si sientes una bolita. Pero cuando yo palpaba, todo lo que yo palpaba era tumor. Por eso era que yo no sentía nada. Era como un bloque. Y era pegado a la costilla. O sea, que era algo sólido ahí, que yo no sentía nada. Wow. Antes de entrar en todos los detalles de este proceso, quiero recordarle a la gente que estamos en Huertas Live Studio. Le damos la gracia a la gente de Huertas. Y sabes que si tú quieres emprender una carrera corta, puedes ir a huertascollegepr.com y ahí van a estar todos los detalles. ¿Qué es lo primero que le viene a la mente a la madre de dos hijos cuando te diagnostican algo tan fuerte como un cáncer del seno? En mi caso, cáncer etapa 3. Háblame de las etapas. Etapa 3 es más avanzado. Sí. Hay cuatro etapas del cáncer. Dependiendo del tamaño del tumor, ellos van decidiendo, ¿verdad?, en qué etapa tú estás. Mi tumor medía 6 centímetros por 4 centímetros. Era más o menos como un bloque del ego, como un duplo. Este... Y en mi caso, pues, era etapa 3 y se había extendido a la axila. A la que está en más de un lugar, automáticamente le llaman metástasis. Y eso es otro bofetón para uno. Lo que uno sabe en el momento, te escuchan metástasis y... Exacto. Y eso es lo peor. Yo dije, me voy a morir. Y yo tengo una niña de 9 años, tengo un niño de 6, yo no me puedo morir. Eso junto a también la reacción de los doctores. Porque los doctores, en ese momento en que te encuentran, quien te lee ese diagnóstico, es el lugar donde te hiciste la mamografía. El radiólogo. Y ella rápido agarra el celular y llama al cirujano. Y yo escucho, ella tiene el volumen alto, y yo escucho cuando el cirujano, ella le da el detalle y él le dice, ¿qué? Dile que venga para acá. O sea, tú escuchas eso y tú dices, no es tan solo que tengo cáncer, es que yo estoy tarde. Eso fue lo primero que yo pensé. Y es una avalancha, tsunami, terremoto, tornado de emociones. Porque a todas estas, el cáncer a ti no te duele. Tú dices, pero es que yo estoy bien. No es como cuando a ti te da COVID, te sientes mal. Sí, que estás tumbado. Y tu cerebro te dice, estás enfermo, te sientes mal. Con el cáncer, yo decía, es que yo me siento bien. Esto no puede ser. Pero, evidentemente, la placa estaba ahí, el MRI estaba ahí. O sea, que yo sí tenía la condición. Hay algo que, una vez tú, tú, sucede esto, asumo que vas al médico. En tu día a día, tan pronto tú recibes este bofetón, ¿hay algo que tú empezaste a hacer de inmediato o dejaste de hacer de inmediato? La respuesta es, no, al principio. Este, yo comienzo este proceso, estoy trabajando, vengo de estar un año en casa con pandemia, trabajando full time con los nenes, y los dos nenes en casa, cogiendo clases a la misma vez, que yo cogía reuniones, mientras hacía roya bichuela, y servía las meriendas. Que parte, yo pienso que ese estrés que yo sufrí durante ese año completo, quizás tuvo algo que ver también, ¿verdad? En que saliera la enfermedad. Pero en ese momento, yo no caigo en cuenta, y yo sigo trabajando. Y Carlos, y esto fue algo de, hoy tienes cáncer, a la semana, ya yo tenía el Medport, y a la semana, yo tenía, comenzaba la quimioterapia. El Medport es el device que te ponen para poder recibir la quimioterapia, porque si no, pues te queman las venas, ¿verdad? Todas las veces que necesitas ser inyectada. Y yo pensé que yo podía con todo. Madre soltera, al fin, que siempre lo llevo todo, y tú sigues con todos los bloques encima de tus hombros. Y yo seguí trabajando. Y seguí haciendo todo. Pero ya, después de la segunda quimioterapia, ya yo me estaba dando cuenta que yo necesitaba ponerme primero a mí. Ok. Los side effects de las quimioterapias son muy fuertes. Te da mucho cansancio, te da muchas náuseas. Puede ser que comiences a vomitar. A mí me daba fiebre. Te cambia el sabor. Tienes un sabor metálico en la boca. Sí, es una debilidad total. Es una debilidad total. Y en ese momento, aún así, yo me estaba dando cuenta que ya yo no podía. Pero yo terminé mis quimioterapias rojas, que son las más fuertes, y al momento de la cirugía, a ellos dije, no, yo necesito tomarme una licencia del trabajo y de verdad enfocarme en mí. Es gracioso porque, aunque fue un bofetón que te hace darte cuenta que la vida es frágil, como que el cerebro de uno, o mi cerebro por lo menos, no caí en cuenta de, espérate, tú tienes que parar. Si tú quieres seguir por ahí para abajo, sin piedad. Tienes que parar. Hay una parte de negación. Hay una parte de negación. Y creo que quizás tiene que ver con esta parte de, yo me siento bien. A mí lo que me tumbó, o sea, yo siempre decía, es tan irónico que el cáncer a mí no me dolía. Es la medicina la que me tumba. El tratamiento. Y eso es algo también que muchas veces tú estás como que, me quito. No, no me quito. No me puedo quitar. Te pasa por la mente. Te pasa por la mente. Porque en ese momento tú dices, pero es que a mí, yo no me sentía mal. Como que, como que tú no caes en cuenta de que tienes un, algo que te está comiendo por dentro, pero dicen que cuando el cáncer te duele ya es tarde. Así que, en un principio la respuesta es no. No hubo algo que yo dejé de hacer. Pero ya después de las primeras quimios, este, decidí que tenía que parar y entonces, es tomarme una licencia del trabajo. Antes de ir a la operación, que asumo que tiene unas consecuencias emocionales grandes también, no es que tus niños son recién nacidos, tienen conciencia ya. ¿Verdad? Y yo he visto a Maya, es una chica bien aguda, he visto a Tiago también. ¿Cómo uno pasa ese mensaje para allá? Yo hice un batallón de personas que fueran apoyo. En el caso de Maya específicamente, que es la más grande, yo primero hablé con su psicóloga, yo primero hablé con sus maestras para que supieran este lo que estaba pasando. y pues sí, hablé con ella. Traté de disfrazárselo, pero no podía disfrazárselo mucho porque yo sabía que yo iba a perder mi pelo. Yo sabía que yo iba a estar en cama, que yo no me iba a poder levantar. Entonces, yo le dije, o sea, tengo que decirle la verdad. Y, pues, cuando los niños ven películas de pacientes de cáncer, la mayoría de las veces el desenlace es triste. O sea, ves a esta persona que está enferma, sin pelo, en cama, que muere. así que dar la noticia es súper difícil cuando tú todavía estás procesando lo que está pasando. Pero definitivamente la clave para mí fue el apoyo. Mi mamá, mi papá, los maestros, la psicóloga. Y mi nena al frente mío se mostraba muy fuerte. Pero entonces en la escuela el primer día llegó y se levantó y dijo, mi mamá tiene cáncer. y empezó a llorar. Me disculpo, si de momento me voy del taco porque aunque esto es algo que pasó el año pasado, son temas que cuando uno los habla te... No fue a mí. Yo tengo el taco aquí y dicen que no hay nada que disculpar. Son las emociones normales de la situación. Yo veo, me cuentan lo de Amaya y yo digo, yo acá estoy procesando que Amaya reaccionó como su mamá reaccionó con la hueda. así como que fuerte frente de ella pero sigue siendo algo retante. Es así. Y el chico obviamente es más pequeño, un poco distinto, tal vez no tiene la misma conciencia porque ya ocho, nueve años eso es. O sea, mi chica tiene tres y medio y a veces me quedo como que diablo. ¿Cómo fue la situación con Tiago? En el caso de Tiago, Tiago es un niño que tiene autismo nivel uno y también era más pequeño. También el mismo sistema de apoyo, él está en una escuelita especial, yo hablé con las maestras y cuando uno tiene un niño con necesidades especiales, el bonding que tú creas con las maestras es muy distinto porque tú te das cuenta lo importante que son esas mujeres en la vida de tu hijo. y él como que yo creo que él nunca internalizó mamá está enferma pero sí decía mi mamá no tiene pelo o porque ella no tiene pelo entonces yo le decía pues mira me va a volver a crecer este así que él yo creo que aunque lo vivió fue un poco más ajeno versus Amaya que sí ella entendía muy bien lo que estaba pasando. en la parte física ¿verdad? hay una operación donde te van a remover tu seno bueno cuéntame ¿verdad? y quiero ser lo más prudente con el tema no quiero ser ni respetuoso quiero entender cómo uno se prepara para algo que es tan impactante desde el punto de vista de la enfermedad la recuperación y también el aspecto físico porque nos importa la realidad este inicialmente se suponía que yo iba a terminar las 16 quimioterapias y luego me iba a tener la cirugía cuando yo termino la terapia las cuatro terapias rojas me repiten el MRI y resulta que el tumor aunque había despegado de la costilla que es la razón por la cual no me podían operar desde el principio él era muy grande estaba adherido a la costilla me iban a tener que sacar todo todo este con la quimio pues esperaban que redujera y despegara luego de esa cuarta quimio me repiten el MRI había despegado pero había había crecido el tumor entonces el doctor dijo no tenemos que adelantar la cirugía así que esa parte de preparación quizás yo estaba como que preparándome para dentro si yo en agosto me voy a operar y de momento no es en abril que me voy a operar este es difícil no te lo no te lo voy a negar hay mucha gente que dice ay eso yo me lo quito y sigo andando y y si no es no es como quitarte un brazo una pierna verdad pero es una parte de tu cuerpo inicialmente pues estaban inclinados en solamente remover el mersión izquierdo que era el que estaba enfermo pero como yo tenía un cáncer tan agresivo pues yo le pedí al cirujano que me removiera las dos y es un proceso de de grief es una pérdida ok es difícil para una mujer eh verdad o sea todas las campañas de marketing y verdad o lo que define lo que es una hacer una mujer hermosa pues sus senos sus caderas eso es parte de lo que es ser femenino la femenina verdad este así que yo al principio bien valiente yo me las voy a quitar las dos y me las quité las dos pero luego de pues si tuve este proceso de pérdida de aceptación que todavía continúa Carlos o sea yo estoy por cumplir un año de mi cirugía este hay ropa que ya yo no puedo usar hay mucha ropa de mujer que ya viene con escote o viene con copa yo no puedo usar ese tipo de ropa eh en la parte verdad íntima de pareja este mi novio ha estado ahí conmigo 100% pero uno como mujer también dice espérate porque esto no fue lo que él conoció tú sabes o quizás te sientes que ya no atracción no le atraes igual o quizás te sientes que no vales igual o sea que es un proceso muy difícil no te lo voy a negar pero yo estaba decidida que yo no quería volver a pasar por esto si a mí me iba a volver a dar cáncer no iba a ser de seno y ahí es que yo mantengo el enfoque en esta parte verdad y lo estuvimos hablando estos días antes de sentarnos hay unos síntomas de depresión verdad y yo pienso que es normal estás pasando por algo y no estoy hablando ahora de los senos estoy hablando del proceso en general no tan solo la parte emocional normal de que estás en un reto en un momento donde podrías perder tu vida todos podemos perder nuestra vida todos vamos a perder nuestra vida pero en una manera distinta a la que tal vez nosotros visualizamos una manera un poco más un proceso mucho más difícil tal vez una etapa de la vida donde no la esperamos pero una mujer joven con niños etc a esto encima le tenemos que añadir lo que es lo devastador que son son salvadores pero son devastadores los medicamentos verdad el tratamiento de la enfermedad eso te te crea unos desbalances químicos al llegar a la redundancia que en buen español les cojonan las emociones de uno so que has hecho para este proceso verdad para asegurarte de que ya estoy recuperando físicamente no me puedo caer emocionalmente mira a mí el proceso del cáncer el diagnóstico los tratamientos fue todo tan rápido que yo creo que yo no internalicé que yo tenía cáncer hasta hace un mes porque de verdad fue rápido honestamente es que fue así o sea yo no tuve tiempo de pensar porque yo lo que tenía claro era que yo no me podía morir y que yo tengo hijos pequeños eso era lo único que yo pensaba cuando ya yo termino la radioterapia y todo ahí el cáncer y los medicamentos te siguen dejando con mucho cansancio las actividades que hacías antes ya no las puedes hacer lo que era cotidiano ya no lo puedes hacer y hay un side effect que mucha gente no conoce que se llama el chemo brain después que tú tienes quimioterapia tienes estos lapsos que te falla a la memoria que tienes un déficit de atención y es es conocido tú sabes cuando voy donde el doctor y hablo con mis compañeras de quimio que by the way sin esas mujeres esto no o sea yo no estaría aquí ese apoyo de tú tener gente pasando por lo mismo es crítico es lo más importante pues hablábamos de estos despistes pero Carlos despistes de que fui a llevar a los nenes y llegué y la puerta de mi casa abierta pero abierta de par en par este y me da risa con mi shih tzu ahí acostada como de hello o sea me puedo escapar pero voy a escoger quedarme aquí te voy a dar un break te voy a dar el break este de que voy a T-Mobile a comprar un cargador y voy a pagarlo le doy la TH al muchacho y él se me queda mirando con cara de teléfono ocupado y yo ¿qué pasa? me dice es que tú me acabas de pagar y ya yo te di el recibo y yo lo había borrado entonces esos side effects me empezaron a afectar emocionalmente encima de todo lo que ya había pasado y yo comencé a buscar ayudas rápido ya yo me estaba viendo desde la quimioterapia con mi psicólogo y comencé a ir a una psiquiatra también no te niego que en verdad uno escucha tanto estereotipos sobre ir al psiquiatra o ir donde profesionales de la salud mental y a uno le da un poquito de miedo este aunque después del cáncer en verdad a mi plin a mi ya no me importa de verdad ya yo estoy como que la gente piensa lo que quiera porque esta es mi vida este y con los medicamentos que la psiquiatra me dio he logrado este manejar mucho mejor la depresión la ansiedad porque cada vez que escuchas de alguien que tiene cáncer que es muy frecuente tú sientes que te va a dar otra vez o cuando escuchas de alguien que tuvo el mismo cáncer que tú y ahora falleció o sea todas estas cosas te generan una ansiedad horrible pero gracias a que busqué ayuda y que sigo buscando ayuda esos medicamentos me han ayudado a manejarlo muchísimo mejor y ya con el chemo brain pues lo sigo manejando los despistas son menos pero es algo que te afecta mucho sobre todo siendo ingeniera ¿verdad? yo vengo de una posición de tomar decisiones importantes de manejar supply chain de manejar miles de códigos millones de dólares en inventario y es la razón por la cual yo todavía continúo en licencia porque esa parte yo siento que todavía no estoy ahí siento que voy a meter la pata y que mi parte responsable y de compromiso también ¿verdad? para con los clientes es que yo todavía necesito sanar y recuperar me encanta que haya que hayas traído el tema de la salud mental yo lo he dicho públicamente ¿verdad? pero aprovecho para las personas que tal vez no me han escuchado decirlo que yo no sé si en el caso tuyo fue la primera vez pero yo voy a mi psicóloga ya es parte de mi yo le llamo es parte de mi herramienta una de las metas de Carlos Figueroa en esto en este próximo año ¿verdad? es que yo 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 estoy en Emotional Intelligence 2.0 y este año voy para 3.0 voy a seguir subiendo mi nivel ahí y en gran parte es el hecho de que número uno rompí el tabú que tal vez lo hablaba de la boca para afuera que la gente fuera los psicólogos pero decía ¿cómo tú vas a dar la cómo tú vas a estar hablando de eso si tú no no lo has practicado así que yo lo practico soy fiel creyente de que es una herramienta que todo el mundo debería experimentar y que más que todo no se espere hasta que tú estés bien abajo en el boquete yo no fui por una causa específica aunque uno siempre tiene tiene algo ¿verdad? que trabajar algún trauma interno del cual no has querido sacar a la luz así que aprovechamos para reenfatizar que por favor vaya ve a tu profesional de la salud explora ten la oportunidad date la oportunidad de ver qué significa esto como dijo Maite que se joda lo que digan a mí no me importa lo que me digan al respecto yo no pienso yo no estoy buscando un tratamiento yo estoy como parte de mi caja de herramientas que es bien importante ¿verdad? no tan solo hablar de tu historia sino cómo podemos prevenir esto hay algo que tú hubieras hecho distinto porque tú misma me dijiste que te hacías tu estudio ¿hay algo que hubieras hecho distinto pre ¿verdad? si pudieras regresar en el tiempo bueno definitivamente yo creo que algo que todos tenemos al alcance de la mano y no necesariamente escogemos seguirlo es la parte de la nutrición definitivamente este muchos médicos hablan que tener una buena nutrición y tener tu rutina de ejercicio pues te ayuda a prevenir el cáncer o la recurrencia del cáncer este yo te diría que eso lo lo próximo sería la parte del work-life balance es tan importante y como que todo el mundo lo dice y en los trabajos pues hay muchas campañas de work-life balance pero no necesariamente uno se lo aplica y un ejemplo de esto cuando te llega diciembre y tú no usaste ninguno de tus días de vacaciones tú no estás aplicando work-life balance este si llegó diciembre y tú no usaste ninguno de tus días de enfermedad para ir al médico hacerte tu chequeo este que ir al dentista pues tú no estás teniendo un work-life balance este así que definitivamente esa parte de cuidarme yo que a veces yo pienso ahora que tengo más tiempo para pensar a veces uno crece o es educado pensando en que si tú te das mucha atención tú eso es feo eres una persona egoísta o eres una persona creída este pero ciertamente o sea esto es cuestión de cuidarte a ti yo hay varias cosas primero que en inglés está el término self-care is not selfish ¿verdad? este el autocuidado no es egoísta yo creo más que en work-life balance yo creo en work-life integration yo creo que sin tú tener eso tú no puedes ejecutar bien prioridad ¿verdad? prioridad y me interesa mucho saber en específico la parte de la nutrición que últimamente estoy freak con el tema y he estudiado bastante de hecho hay un libro que me leí que a lo mejor lo voy a traer posteriormente a libros con prisa que es de la dieta keto la gente se cree que esto es una dieta de moda más que todo hay algunos estudios tal vez muy preliminares que indican que esto puede ayudar en la recuperación del cáncer e incluso la prevención no quiero decir que soy un experto en temas porque no lo soy ni tengo facts ni voy a hablar de estudios aquí solamente quiero saber en tu caso ¿cómo cambió tu nutrición? ¿qué fue distinto? yo todavía estoy in process porque todavía resbalo bastante si soy honesta pero sí estoy comprando más vegetales comiendo más vegetales tratando de comer menos arroz de hecho la recomendación de mis cirujanos oncólogos era keto él me decía sigue keto ¿cómo menciona a la persona? el doctor Miguel Echenique ok este ese es uno de los ángeles que papito Dios me puso al frente y él la recomendación de él tanto para bajar de preso como para pues mantenerme bien era seguir una dieta keto que bueno que no dije un disparate literalmente el libro que yo que yo leí entre entre varios que he leído de nutrición la persona el doctor el doctor Axe como hacha comienza esto porque su mamá le dio cáncer y por ahí va la línea así que todavía a lo mejor estamos temprano en el juego a mí no me gusta que pongan digo cada cual lo que dice ¿verdad? pero a mí no me gusta que catalogue en keto sin tener conocimiento como una dieta de moda porque no creo que lo es creo que la dieta de moda es el South Beach Diet o el yo no sé qué óspera ¿verdad? pero esto es un estilo de vida que yo siento que a largo plazo va a probar ser importante en la longevidad así así que qué bueno que por lo menos tengo evidencia de una paciente que eso fue lo que les recomiendo sí eso y él también me habló del ayuno intermitente nada más con el testigo ambas cosas el ayuno intermitente nuevamente tengo conflicto porque hay un episodio que yo hice aquí con un doctor especialista en obesidad y hablamos de dieta bajo en carbohidratos etcétera keto y hay personas que dicen que el ayuno mira hay estudios que demuestran que el ayuno intermitente ayuda a la longevidad nuevamente no es una moda para mí yo lo practico y me da este enfoque no todo el tiempo no soy el más este religioso con esto de que tiene que ser pero tres cuatro días a la semana retraso mi desayuno en vez de desayuno por la mañana desayuno a la una una de la tarde dos de la tarde y me siento súper brutal así que te dijo de casualidad causas por qué tenías que hacer esto no llegaron ahí bueno lo que pasa es que específicamente con el cáncer hay estudios que indican que las azúcares están directamente ligadas con el desarrollo del cáncer o sea que no es tan solo que te comas un dulce ¿verdad? pero en nuestra dieta latina lo que es el arroz el mofongo hay mucho carbohidrato y el carbohidrato termina convirtiéndose en azúcar punto que aunque no te comas el dulce si entonces te comes de jaltas de arroz pues entonces no estás haciendo nada si viéramos si leyéramos la etiqueta lo que tienen de azúcar las cosas solamente dejándote llevar por eso la vida cambiaría empieza ya por fin gracias Erenia mami por fin la convencí de que no de que el café se puede disfrutar sin azúcar esto me lo enseñó mi amigo Mauri Álvarez poco a poco lo fui reduciendo hasta que tomo mi café sin azúcar y yo creo que es cuestión de adaptación ¿verdad? a veces queremos sustituirlo por azúcares yo iba a decir estéticos que es un disparate de sintéticos este so nada por favor continúa ¿qué más hay con el azúcar? bueno algo que fue bastante straightforward para mí que quizás era un azúcar que yo no me daba cuenta eran los jugos también totalmente coño que a veces dices ay me estoy tomando un jugo 100% natural mira si no lo exprimiste tú no es natural probablemente me voy a poner a hablar malo de hecho hay esto no es gana tu nutrición aquí pero hay incluso estudios que la fruta a la vez que en lugar de comerla a la vez que tú la conviertes en jugo automáticamente hay un tipo de proceso ahí que no lo sé no me venga a juzgar que hace que incremente la ingesta de azúcar es más si secaré me lo leí en un libro que se llama Nature Wants Us To Be Fat y lo voy a repasar y lo voy a traer aquí coño pero definitivamente los jugos tú lees en mi casa solamente se consume agua mi esposa consume refresco de dieta bajo su propio riesgo y mis hijos lo único que toman son agua hacemos frappés de frutas hechas en casa ¿verdad? no todos los días obviamente ningún tipo de jugo solamente agua de coco el único jugo que mi esposa mi hija perdón mi hija dice papá dame jugo de coco de playa porque tiene una palma en la cajita pero yo creo que el azúcar es un enemigo de la salud en general punto se acabó así que por lo menos sabemos que hay un awareness ¿verdad? de que debe las personas lo más básico lo que sabemos que tenemos que hacer y no hacemos sí es una decisión realmente es una decisión este a veces pues no si uno va a ir a comer en algún lugar pues puedes escoger ¿verdad? lo peor o puedes escoger lo menos malo y pues se trata de tomar esa decisión todos los días moviéndonos un poquito yo debo decirte esto te lo dije y te lo repito uno de mis días favoritos uno de los regales más grandes que me han hecho a mí en el 2023 fue en el momento donde tú me dijiste cumplo año y me voy a regalar la ruta ganadora y esto ya espero que no se me saquen los mocos aquí otra vez ya lloré de alegría ¿verdad? estuviste presente en en una de las rutas ganadoras que hice este año cuéntame ¿cómo ha influenciado esto en ti? mira este para empezar yo quería estar en la ruta ganadora desde el 2021 y yo lo habíamos hablado este ponía otras prioridades y una de ellas siendo la de diantre gastar este dinero como que sientes cuando es en ti se te piga como que es estúpido ¿verdad? pero es como si estuvieras desperdiciando el dinero o pones otras prioridades y termina gastando el dinero en porquería este así que este año luego del cáncer luego del bofetón y de saber que la vida es un hilito yo dije ya se acabó este voy a estar en la ruta ganadora y me encantó le estaba diciendo a uno ahorita que es como unos mixed feelings porque tú entras en la ruta compruebas que solamente tú eres responsable ¿verdad? de todo lo que está de todo lo que pasa en tu vida te das cuenta que todo está al alcance de tu mano y eso te pompea y luego te da un coraje porque estaba al alcance de tu mano y es como contra o sea me he comido la mierda de este tiempo todos estos años y está ahí la ruta me hizo llevar el reguero de ideas que yo tenía en el cerebro a ponerlo en un papel y cuando lo pones en un papel ya es tangible total ya lo puedes tocar totalmente y ya de ahí esa parte pues de la de tú hacer tu plan y empezar a ejecutar este crear tu visión y estar con un grupo de personas de intereses diferentes y backgrounds diferentes pero todos estamos en la misma verdad este frecuencia de que queremos mejorar y queremos cumplir nuestras metas definitivamente que fueron fue el dinero mejor invertido diablo bueno mira aquí con los pelos de punta yo creo que el momento que entraste la ruta yo lo dije y lo repito se lo dije a todo el mundo el primer día cuando empezamos le dije les voy a decir algo yo voy a estar dando la ruta pero ustedes se van a beneficiar igual o más de tener aquí a Ruth porque cuando tú tienes una persona que pasó por sin saber el nivel de detalles que nosotros acabamos de explorar en esta conversación cuando tú tienes una persona que es sobreviviente que está aún luchando y que no tiene eso de excusa ¿qué carajo tú vas a decir? ¿cuál va a ser la tuya? entonces a mí me me dio mucha alegría y fue un grupo de altura todos mis grupos son buenos tengo que decir que hubo una química bien bonita con ese equipo en general así que gracias por haber estado ahí yo creo que yo siempre digo ¿verdad? que lo que yo hago ahí es dar lo mejor que yo tengo para ofrecer eso lo voy a seguir diciendo que bueno que tú has dicho el impacto que tuvo en ti aún batallando contra el cáncer ojalá y que más personas entiendan que podemos poner nuestros sueños por escrito y determinar hacia dónde nos vamos a dirigir y poco a poco pellizcándole un poquito poco a poco hasta que los logremos que es lo que yo hago con los míos así que vamos por ir para abajo hay un proyecto que no puede faltar y que tenemos que hablar aquí y es de Happy Caking este proyecto es tu nuevo bebé cuéntame cuéntame de cómo salió esto y qué es lo que hay pues mira Happy Caking viene de que yo soy una persona que me encanta crear desde pintar desde compraste un mueble yo soy la que digo que cool yo lo amo porque me encanta este y con el con el cáncer ya estás tan rodeado de agujas de suero de enfermedad que tú dices tengo que tengo que desviar mi mente y decidí irme a tomar clases de de bizcocho este tomé en dos lugares diferentes en una de ellas fui con mi mejor amiga con Zahira uy saludo y nos fuimos juntas a tomar esa clase y Carlos yo fui así con mi sin pelito este mareada de la quimio pero yo tenía que hacer algo distinto y me ha encantado el nombre viene Happy bien sencillo porque en verdad fue algo que me hizo feliz bello y y también los bizcochos si te pones a pensar los bizcochos son algo que traen alegría la gente yo voy a decir que unen a la gente siempre que tú tienes un bizcocho los bizcochos son de celebración de celebración de vida este como son los cumpleaños de graduación de de boda de es celebración este así que es algo que me permite manejar mi quimio brain este tener enfoque es algo que hago verdad con ingredientes de calidad y me permite traerle alegría a las demás personas y sobre todo es algo que puedo hacer mientras aún estoy en mi recuperación verdad porque yo puedo sacar un ratito y yo horneo bizcochos y luego saco otro ratito hago frosting y luego en otro ratito lo decoro o sea que es algo que puedo hacer a mi tiempo que pues que es algo que que necesito verdad en este momento estar activa despejarte no todo puede ser verdad el enfoque sino por el contrario el enfoque debe ser en la vida verdad que es lo próximo yo creo que es siempre tenemos que tener algo que vamos a ir persiguiendo cuál es dónde tú quieres llegar dónde ves a happy caking idealmente a mí me encantaría este llegar a tener mi mi taller verdad ahora mismo yo estoy en mi cocina este trabajando desde mi casa a mí me encantaría poder tener mi taller este me encantaría poder ofrecer clases ok este pensando en las mamás solteras pensando en las pacientes como yo que de momento sientes que se te desborona la vida o o piensas que que todo se acabó este y es porque haces referencia a lo que era tu vida antes a lo que era tu tu normal life este y piensas en 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 get back to normal pero luego te das cuenta que no nunca vas a regresar a lo que eras hay que definir el nuevo normal el nuevo normal y y siempre hay este lugar para uno emprender para este crear nuevas ideas crear este emprender así que con happy caking pues me gustaría eso me gustaría poder seguir teniendo ese taller en casa tener un taller grande y poderlo llevar a dar clases este idealmente quien sabe este estar en en Costco en Walmart este quien sabe hasta donde podamos llegar yo no tengo la más mínima duda de que eso es algo que pueda pasar solamente ya tú tienes una visión es cuestión de seguir tomando acción hacer tiene una una visión y tiene un plan eh yo creo que esta pregunta es meritoria ¿verdad? y ya pronto estamos cercanos a terminar yo te estoy viendo a ti ya cuando pienso que el ojo del huracán ya pasó ¿verdad? estamos en las ráfagas finales no estamos totalmente fuera de peligro pero estamos en un mejor spot ¿verdad? con los retos que ya hemos hablado que todavía siguen ahí ¿verdad? te veo eh nos hemos visto en varias ocasiones recientemente te veo bien te veo yo veo a la Maite que yo siempre he conocido y eso me encanta ¿verdad? esa esencia tuya la conversación siempre ha sido lo mismo el mismo tipo de de conversación rica y divertida que tú y yo hemos tenido a través de la vida la estamos teniendo ahora no quiero ser ingenuo de que no tuviste momentos bien oscuros pero tal vez hay mujeres que ahora están en ese momento que todavía no pueden ver o sentir lo que tú estás experimentando desde el lado positivo ¿verdad? ese nuevo normal que tiene sus retos pero que tiene más luz que obscuridad ¿qué tú le dirías a estas mujeres para que puedan transformar su rumbo hacia la sanación? le digo a estas mujeres que que sí lo que estás pasando es duro que sí el camino es largo que se vale llorar que este se vale ¿verdad? sufrir la pérdida si en el caso de que de que te tengas que hacer la cirugía pero que esto tiene cura y está y depende de ti de que te escuches a ti de que te rodees de personas esas compañeras tuyas en tu quimioterapia esas mujeres van a ser tus hermanas por este proceso este y que te dejes ayudar porque cuando somos mujeres fuertes que estamos acostumbradas a que lo hacemos todo de momento nos vemos débiles y pensamos que se acabó y no no es así el cáncer en mi caso llegó para enseñarme me llegó para enseñarme a cuidarme que si no estoy yo bien no puedo ayudar a los que están a mi alrededor para ponerme primero a mi y y y conocer verdad que hay algo y hay vida después del cáncer que este no es el último este no es la última página de tu libro esto es un capítulo que va tiene principio tiene fin y que la vida te espera con algo mucho mejor yo no sé ni qué hacer ¿qué yo hago ahora? ¿qué yo hago? eso estuvo bello gracias yo estoy seguro que hay muchas personas que necesitan escuchar esas palabras de ti este de hecho yo pienso que hay personas cercanas a ti que necesitan también escucharlas verdad para saber cómo tú te sientes gracias por por dejarme tirarte en medio aquí por por no hacerme forcejear y decir que sí bastante rápido me gustaría antes de hacerte la última pregunta que le dijera a todo el mundo dónde pueden conseguir tu nuevo bebé sí pues estoy en happycakingpr en instagram y también en facebook prontamente voy a estar abriendo el website también de happycakingpr este ahí está mi número de teléfono y yo para o sea como te digo es algo que me trae felicidad y más felicidad me trae cuando veo que la gente prueba y un momento hace ay qué rico esa sensación de que valió la pena este me encanta así que yo no sé me pueden conseguir no sé cómo es esa sensación tú sabes cómo es esa sensación bueno yo te traje tú sabes tú sabes cómo es esa sensación yo traje aquí déjame ver cómo es esa sensación yo traje aquí cupcakes de happycaking están reciboñados ok vamos a ver cómo no tengo servilleta antes de que venga así que se me llegó el frosty en la cara está bien pero no me importa vamos a ver se ven deliciosos para ello todavía no tenemos un zoom para hacerlo aquí pero no se preocupen que yo voy a probar esto aquí con guille espectacular mala mía se habló malo cuando pruebe esto yo traje cupcakes pensando en tu esposa también y tus nenes esto quedó grabado está bien cabrón para que sepan está bien fresquecito diablo está bien rico esponjocito diablo está bueno de verdad está bien rico está perfecto para mí está on point así que no sé si tengo frosty en la boca lo que quede porque eso me importa pero vayan a happy caking PR y ahí pueden hacer órdenes ya y todo sí ya ahí está mi número qué tipo de bizcochos pueden conseguir yo hago bizcochos para cumpleaños literalmente ni un canto de bizcochos en la boca a ver no bizcochos de cumpleaños yo los hago de diferentes sabores hago de red velvet hago de coco cuando es de coco es que cuando usted lo pruebe va a sentir el coco rallado adentro no es hecho con extracto de coco de chocolate en las navidades me pongo creativa y le pongo shots de coquito por el lado anda pa'l carajo el de chocolate le pongo un shot de baileys por el lado también eso le llamo cocktails ah eso está duro esos son cocktails así que me llama que yo le hago el espacio y le preparo su bizcocho con mucho amor ahí está está bien rico está bueno está como que bien fresh no sé cómo describirlo pero está como que bien perfecto como que no está muy mojado ni tum tum está ahí así que ya saben yo siempre hago esta pregunta es bien importante creo que la tuya podría tener dos dos vertientes ganar tu día en hacer las cosas que te convierten en la persona que tú quieres ser cuáles son esos tres cinco hábitos que tú haces todos los días para que cuando llegues a la cama puedas decir hoy yo gané mi día y la parte B es si la forma en que tú ganas tu día ha cambiado sustancialmente precáncer y ahora en sanación pues mira varias cosas que he comenzado a hacer mayormente después del cáncer porque antes del cáncer lo dejaba para después es como si tuviera toda la vida por delante ahora me levanto más temprano me levanto a las cinco y media eso ya hace que yo comience a utilizar mi día de una manera eficiente me planifico desde el día anterior yo voy planificando lo que tengo que hacer con dos niños te podrás imaginar que mi plan cambia total en todo momento pero estoy bien clara verdad de qué es lo que tengo que lograr en ese día estoy tomando mucha agua me estoy asegurando de tomar mucha agua de limpiar mi cuerpo yo estoy llena de quimio y radio y sigo tomando muchas pastillas así que estoy tomando mucha agua y lo otro que he comenzado a hacer más Carlos es conectar con mi gente muy bien porque el cáncer al final todo se queda pero son las memorias los momentos que tú que tú creas con tu gente y estoy conectando mucho más o sea te podrás imaginar con lo mucho que yo viajaba yo tengo amistades en diferentes partes del mundo ya tengo un pasaje para ir a Boston a encontrarme con un amigo mío de industrial y otra amiga que está en Seattle tengo ya planes con otra que está en Tampa y con mis amigas aquí en Puerto Rico no es ay después nos damos un café no vamos a tomarnos un café estás libre ahora vamos ahora vamos a el brunch vamos a hacerlo ya porque eso es lo que a mí me ha dejado el cáncer las ganas de de vivir y conectar con mi gente mano esto ha estado bien cabrón para que sepa una conversación a otro nivel estoy aquí con la piel erizada no sé si en parte tiene que ver con el bizcochito también este gracias 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 por estar aquí gracias por contarnos esta historia tan bella gracias a Oni Omar que está ahí atrás que la gente no lo ve del frente a la cámara pero él fue la persona que que me dijo que esto tenía que pasar y que bueno que lo hicimos así que gracias caballete también le quiero dar las gracias a mi gente de woodbrandpr.com por siempre el apoyo ahí tenemos una gorrita para maite sabes para que rogués la sorpresa que Oni me jodió ahorita sabes que puedes conseguir la tuya también si utilizas el código GTD vas a tener free shipping y que yo me llevo yo creo que hay tres cosas bien importantes que yo me llevo la primera es básica cuál es tu excusa cuál es tu excusa no lo digo yo ya ¿verdad? lo está diciendo Maite el impacto que tuvo el rodearse de personas que quieren mejorar y el de tú ponerlo en escrito piensa en papel y lápiz literalmente quiero que pienses en papel y lápiz va a ser mucho más fácil número dos si estás en el proceso entiende que te tienes que dejar ayudar ¿verdad? aunque seas una guerrera como Maite o un guerrero pues vas a necesitar ayuda y yo creo que más que todo no tan solo la ayuda física sino la ayuda emocional está demostrado por estudios ¿verdad? que muchas veces nuestra recuperación va a depender de tu red de apoyo y esto es tanto tu recuperación física tanto como la emocional ¿verdad? no pienses que tú tienes que remar esta carrera solo o sola busca gente que estén ahí para ti y yo te garantizo que va a haber personas y a veces quien menos tú te imaginas que va a querer estar ahí dándote la mano en esta batalla y me fascinó la forma en que lo dijiste el cáncer vino a enseñarte el cáncer no vino a destruirte vino a enseñarte vino a dejarte saber que esto es un capítulo que no es el final del libro que pasamos la página empezamos el capítulo nuevo así que esto ha sido una joya de conversación yo espero que te haya gustado tanto como a mí si te gustó compártelo con alguien hay demasiadas personas que tienen que escuchar este tipo de conversación para transformar su vida y no me refiero solamente a personas que están pasando por algún tipo de enfermedad sino personas que están comiendo mierda con su vida y que no tienen que esperar a un jamaquión como este para empezar a devorársela a hacer lo mejor posible así que compártelo con alguien si te gustó suscríbete a nuestro canal dale like para que así me ayudes a cumplir con mi visión de impactar la vida de 100.000 personas no te pierdas mi otro podcast que se llama libros con prisa lo puedes conseguir en todas las redes sociales como gana tu día y Carlos E. Figueroa PR recuerda que eres la única persona responsable de todo lo que pasa en tu vida que la forma en que cumples tus sueños desarrollando los hábitos que te acercan a ellos porque eres tus hábitos diariamente toma las acciones que te acercan a tu futuro yo para que cuando veas a la cama todas las noches puedas deciros yo gane mi día yeah coño yeah diablo que duro que duro te acercan